Amor que tanto quiero y tanto extrañeo Que me sirvan la copa y mucha vida 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 que les estés por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, que deje que por tu amor me estoy matando, pues a mí sabrán que por mis besos me perdí. Para que alguien adelante y el dolor no me interesa, bailaré por todo el mundo, mi dolor y mi distresa, porque sé que en este golpe yo no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, volví a morirme de amor. Porque yo tendré el valor de no negarlo, que deje que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me preferirí. Yo también. Yami. Dile que es la...